... ... ... ... ... ... ... ... pero sí nos cuenta a través de sus libros la presidencia de la dictación, la señora Caraballo. Sus orígenes pierde su identidad. Nosotros nos hemos dado a personajes como García Pavón. Nadie como Paco Pavón, como aquí conocía izquierda, nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarle la mancha, nadie lo ha expresado. Solo es equiparable, digo, salvando las distancias y los tiempos, ni menos, pero que sin duda aspira a separarse. Nosotros queremos con este acto también reivindicar nuestro orgullo de ser mancheros y de ser españoles. Y sin duda yo creo que es el momento de poder retornar lo que es nuestra tierra, de poder ensalzar la pizza, que es un alimento que forma parte, aunque sea un producto italiano, de nuestra gastronomía, en la misma, pues creo, la generosidad, Rafael, haciendo los millos de los cerca de los mancheros y el patrón, y para limitar, porque así sea. Nada más, muchas gracias, que ustedes sean felices. Gracias. Esta semana firmábamos un convenio de colaboración. Estamos ya deseando de probar esta presencia a la invitación que les hemos hecho en la red de su nacimiento. Queríamos celebrar la edición de las obras completas de estos meses que también hemos tenido su colaboración. Gracias. 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 Gracias.